El cariño que me das, amor, lo traigo prendido aquí en mi corazón El cariño que me das, amor, lo traigo prendido aquí en mi corazón Si algún día me dices que de mí te vas, pero por seguro te voy a llorar Si algún día me dices que de mí te vas, pero por seguro te voy a llorar El amor que existe entre los dos es un amor lleno de pasión El amor que existe entre los dos es un amor lleno de pasión Si tu boca roja un beso a mí me da, yo le correspondo con los otros más Si tu boca roja un beso a mí me da, yo le correspondo con los otros más Y me pregunta la gente indiscreta, que por qué te quiero tan poqueta Porque tienes una cara bonita, porque tienes unos ojos hermosos Porque tienes una boca chiquita, porque nuestro amor es amor de locos Porque tienes una cara bonita, porque tienes un cuerpo que enloquece Porque tienes unas cosas que embrujan, que te de todo mi amor lo merece El amor que existe entre los dos es un amor lleno de pasión El amor que existe entre los dos es un amor lleno de pasión Si tu boca roja un beso a mí me da, yo le correspondo con los otros más Si tu boca roja un beso a mí me da, yo le correspondo con los otros más Y me pregunta la gente indiscreta, que por qué te quiero tan poqueta Porque tienes una cara bonita, porque tienes unos ojos hermosos Porque tienes una boca chiquita, porque nuestro amor es amor de locos Porque tienes una cara bonita, porque tienes un cuerpo que enloquece Porque tienes unas cosas que embrujan, que te de todo mi amor lo merece Gracias por ver el video ¡Gracias!